Bueno, pues os voy a hablar un poco sobre cómo va la carrera de distribución en el Astra 1700C-TDI-H. Pues la verdad es que no es un trabajo muy fácil quitarla porque el soporte del motor que está aquí va muy pegado al motor y con algún tornillo se hace difícil. Hay que quitar también el sensor de ciguñal, digo, de ciguñal del árbol de levas, ahí está el tensor abajo, el tensor de la correa auxiliar también. Hay que quitar, por supuesto, la parte del recubrimiento de delante y el recubrimiento de la que se puede hacer. Otra cosa, no hace falta quitar el tornillo del medio, que está durísimo. Con que se quiten los dos lados se tiene acceso ya y desde aquí pues se puede, empezamos a quitar los tornillos de la tapa, de la tapa de plástico. Como los huecos son muy pequeños, siempre hay poco espacio, entonces lo que hay que hacer es recurrir a una carrera pequeña, del tipo de esta. Ahí se puede ver, de tipo de esta más o menos, porque el espacio es un poco pequeño y sobre todo con los tornillos de la tapa que cubre la distribución. Bueno, pues para quitar los tornillos de la bomba de agua, que es un poco ojería, hacen falta dos llaves. De acuerdo, una para apretar o desapretar y la otra para hacer contrapeso, como esa. Y luego ya, cuando estéis en el final, ya hayáis quitado todas, como no podéis hacer contrapeso, de una con otra, para balancear a la fuerza lo que hacéis es meter un tornillo largo de la misma medida del agujero y lo trabáis. Porque se queda trabado en el interior la bomba, no es un tornillo de demasiado largo. Se traba y luego hacéis así. A ver si me sale. A ver si se ve, no, si me sale. De acuerdo. Y fijaros, ya está quitada. Se puede quitar incluso el tornillo con el dedo. Bueno, pues una aplicación más gráfica ayuda a explicarlo. ¿Os dais cuenta? Como el tornillo es muy largo, pues resulta que se queda trabado en la parte superior de la bomba y entonces la bomba ya no puede avanzar. Se queda, no puede rotar. Porque como veis, el tornillete es más largo y sobresale. Pues esa es la forma de trabar el último tornillo, que a veces puede estar bastante duro. Con respecto a los demás tornilletes hay que utilizar una carraca pequeña. Y de tubo. Con la grande es que no hay mucho espacio en este coche, como en el 1400, en el otro, que uso yo también, que hay mucho espacio. Y incluso hay algunas cosas que las puedes hacer o bastante con la atornilladora. Pero aquí bien pocas. Bien pocas os lo aseguro. Otra cosa a tener en cuenta muy importante. A ver, para poner la correa hay que quitarle esta plaquita, porque si no la cosa se complica un poco. Pero, como veis, ahí lleva como saliente la placa. Pues bien, al volverla a ponerla tenemos que volver a poner en la misma posición, porque eso es lo que leen los datos aportados por el sensor. El sensor del molde leva que le hemos quitado y que está ahí, ¿eh? Entonces, aquí tenemos que tener esa precaución. Muy bien, estos dos puntos ya están calados. Primero, el que corresponde a un esproque. Y es la rocita. Y abajo está, no sé si se hace algún aceite. O la de gasoil. Oye, la cosa es que este se pone con uno de seis. Se fija en este agujero. Y el otro, a ver si lo podemos ver. Se fija con uno de ocho. ¿Ve la posición? Quiero que quede clara. Porque si no, el video logo no sirve para nada. ¿Veis? Está un poquito más abajo del medio de la rueda. Cada y aquí, un poquito más abajo, pero por el otro lado. Pues esos son los dos principales. Y ahora, con respecto al otro, a ver si nos podemos hacer una idea. El otro debe estar arriba. Más o menos arriba. Pero también hay aquí un puntito. Y es el punto de referencia. Mira, que cae debajo, encimita, más o menos, con el pico de este tetón que hay ahí. O sea que el punto interior tiene que estar abajo. Y lo que es, es aliente hacia arriba. Esto es muy importante que no se mueva. Porque los otros están fijados. Pero este, por lo menos yo no sé si hay alguna máquina para fijarlo. Es decir, con respecto al tensor, a ver si se ve ahí abajo. Bueno, creo que se ve ahí abajo el tensor. Bueno, ahí está. Vale. Pues con respecto al tensor, cuando se pone, para que entre, porque si no, no lo vais a poder meter. Ni de cachondeo. Bueno, hay aquí un huequecito, no sé si se ve ahí, que es para meter una llave Allen. Pues solamente llevándolo y en sentidos contrarios a las agujas del reloj. Es decir, subiendo hacia la derecha. Y de una forma potente, vamos a ser capaces de poner la correa. Luego, con el mismo tornillo grueso, se bloquea. Primero se sube con el que tiene el interior, que es hexagonal. Con el interior hexagonal, hasta todo lo que podáis, hasta arriba. Y luego, con este que es más grueso, se bloquea. Es decir, lo repito, en dirección contraria a las agujas del reloj. Y luego, se bloquea y ya se puede meter la correa. Si hacéis eso, no hay mucho problema. Y con respecto a la bomba, bueno, pues la bomba habría que ponérsela ya. Porque todo está bastante junto. A ver si vemos la bomba. Ahí está la bomba. Todo está bastante junto. Y ya, si se pone una cosa, se pone la otra. Se puede poner el conjunto sin la bomba. Pero vamos, que pilla de camino, por decirlo de alguna forma. Esa es la bomba nueva. Tengo que decir algo más. El tensor es autotensable. Es decir, cuando ya hemos cogido con la llave Allen y lo hemos subido hacia la derecha, como he dicho, en sentido contrario a las agujas del reloj, y después lo hemos apretado con el tornillo grueso del tensor, una vez que metamos la correa, lo que hacemos es quitarle esa tensión que le hemos dado, o sea, desaprojetar el tornillo grueso y luego se tensa por sí mismo. Y lo único que luego tenemos que hacer es volver a apretarlo. Eso es lo que me gusta de este tensor, que es autotensable. Está bastante bien con respecto al anterior modelo. Bueno, este tensor lo sacaron ya en el TDI, pero ya a finales, a finales de su vida, porque yo me he metido con el otro motor del TDI, pero este es el mismo motorcito de Suzo y el CDTI. O sea, lo único que le han añadido es el Common Rail.